¿Qué estuvo haciendo? Estuve ahí con... ¿Con quién? ¿Paco? ¿Tomó un matecito? Hubo un toro, un chicharrón vaca... Me gusta Facundo, lindo chico. Sí. ¿Está faciero? Sí, me gusta... Se está por ir al pongo. ¿Al pongo? Sí. Esta noche está facundo. Bueno, escúcheme, yo sé que a usted le interesa mucho el cuidado de su... El cuerpo, usted es una persona que se cuida mucho. El cuerpo es largo. El cuerpo es largo. Pero en este caso hablamos de las vísceras, de las achuras. ¿Usted cree que podemos cuidarlo? Sí. Yo... Usted dijo que hay que comer varias veces. Poca cantidad. Ah, muy bien. Muy bien, don Javita. ¿El charchi? ¿Puedo comer charchi? Bueno, sí, obviamente. Es lo que usted tiene que... Yo no puedo ir tirando ni a... Yo... Yo, mire, prefiero tener vados y no puentes. Tiene menos aliado el comedor, digamos. Tiene menos aliado el comedor. Tiene mucho vache. Y eso no es bueno a veces porque el proceso de la digestión comienza en la boca con la masticación. Sí. Entonces, al no tener el comedor en orden, puede tener problemas de digestión. Y a veces uno se siente hinchado y es por mala masticación. Y yo, cuando ando viajando por ahí, como... Como... No sé, ya comí a un loco vencido. No, no, no. No, no, no. No, hay que comer, es muy peligroso. Es peligroso. Esto es un sueño, cosas que... ¿Qué sueño? Pecados. Está sentada a... Don Javita, ¿qué pecado? Que se inquieta. Pero... ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Que mentía, que robaba, que sueño. Que se inquieta. No, yo... Yo... Yo sueño que... No, sueño. No quiero. Cuéntelo. No quiero. No, los pecados... No, mire, los pecados veniales yo los mando por mensajes de texto porque el cura está en Cutarco. Claro. Y la dispensa con mensajes. Ya, ya. Pero los pecados mortales no. No, tiene mucha ilínea. Pero usted tiene pecados mortales. Son pesados, ¿no? No, me cuido. Siempre. Me entra una está viva, por ahí dice, no, esta vieja ya no peca. Ay, vieja, qué hacen. Cada cosa... Sí, sí. Es una dañina. Bueno, y usted está en un estado... Son pugueras. Usted está enamorada. Usted está en un estado de... Pero yo sueño estas cosas raras. Pero es pecadora. ¿Usted? ¿Usted quiere estar más enamorada del Benas? ¿O del lagarto? Se llama el suave cerrando. ¿El Benas se murió desde el... No, el Benito se murió. El Benito. ¿Con el lagarto? Sí. Y una azaire. Ah, una azaire con el lagarto. Ah, no. Pero soñó con el lagarto, mire, que le vamos a apuntar cuando vaya. Ah, no. No, es una charla. Ah, una charla. Una charla. Sí. ¿No va a cantar algo o no nos va a cantar? Sí, cánteme. A ver. Mire, yo digo, ¿por qué comemos como comemos? Yo soy la escuela nacional. A ver. A ver. Espere, espere un poquitito. Espere. Sí, no, ahí le iba. ¿Iba a enseñar? Ahí va a enseñar. Ahí está. ¿No trajo la chanta afinadora? Ah. No, no trajo la chanta afinadora. Se ha sentado en el... Se ha sentado en el... En el marco. Ahí está o no está? Tengo un marcapazo contra Natura. Ahí estamos, vamos. Vamos. Ay, Jovita. Ahí está, ahí lo deje y van arriba de la mesa. Muy bien. Tengo... Mire qué lindo lo que... Si alguna vez alguien le dice... Tengo más tiempo que vida. Más tiempo que vida. El y... Tengo más tiempo que vida. Va a caminar a tu lado. Pero algo nos ha pasado. Nos hemos dejado llevar. ¿A dónde iremos a parar viviendo globalizado? El bicho humano que ostenta el uso de la razón. Es el único pichón que come sin tener hambre. Que a alguno le saque el fiambre al rey de la creación. Cortoplacismo es la voz que se usa para señalar esta impronta liberal, este apuro triunfalero de andar viviendo los pedos y sin mirar para acá. ¿Qué cosa más parecida esta triste globación a mi propia digestión? El traje un diario de la pura, son cuotitas de llanuro que me arriman al panteón. También soy cortoplacista, me mando el bocao entero, a la saliva no espero. Sin masticar voy tragando y sé comer caminando, igual que los teruteros. Hasta las tripas resongan con una voz estreñida. Pobrecitas, tan pruncidas y con tan baja señal. Las he podido escuchar y era esto lo que decían. Se alborotan las achuras, el estómago se queja. Acá cayó una molleja, te de los dientes al pedo. Estás morfando el pobo entero y no me arregles con carqueja. Soy el páncreas y protesto. Que no cumplo mi rutina. Me recargan con toxinas, hidratos en cantidad. La glucosa no me da ni me alcanza la insulina. Protestan los indignados. Hay rebelión en la panza. La vesícula se cansa de clamar a los de arriba. La burocracia es hortiva y la bilinoliancana. El hígado con el páncreas. Dicen ser los más sufridos. Que entregan todo servido. Cuando fumigan el trato. Que no se cumple el contrato. Por lo que arriba el mordido. El hígado, pobrecito. Terceriza los excesos. Le carga kilos al hueso. Si el bolo viene con grasa. Lo desparrama en la masa y andamos anchos por eso. Por otra parte, el riñón. También se ve rigoreado. Que aquel que come salado hace un cálculo de sarro. Y va copiando guijarros dejando el tubo cerrado. Viene un cólico renal que te hace llorar a gritos. Porque te tranca el cañicho con la sal de las bondiolas. Y andas haciendo cabriolas rebotando contra el piso. Que irritable que anda el colon. Con tanta grasa y harina. Menos mal que no se orina por ese conducto grueso. Y hay otro caño por eso. Si no se haría gallina. Y yo, ¿y yo qué querés que le haga? Grite Lupita de abajo. Me mandaron al carajo con la comida industrial. El resto merma y caudal. Y la almorraña en cuajo. Más vale no resongar. La voluntad no da bola. Seguimos haciendo cola para reclamar los derechos. Las penas se van al pecho y el alma para la gallola. Más que de pena y dolores, desencantos, amarguras, de tabacos, de frituras, de alimentos industriales y fármacos fenomenales, también a la sepultura. No propongo huelga de hambre, solo comer lo preciso. Yo me esquinaba mis guisos y enseñaba a no comer, pero cerré ese taller porque tuve siete osisos. Para tener vida buena. Esto me lo enseñaste de acá. Para tener vida buena. Comer poco y reír mucho. Y también ponerse ducho en ser un niño otra vez. Mejor eso y no al revés si no quedarás pa' chucho. Y así te vas a encontrar, cherequita de tu costado, con un corazón templado, que te dirá en la partida. Tengo más tiempo que vida pa' caminar a tu lado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nunca, nunca nadie, nunca nadie interpretó los mensajes que damos habitualmente para cuidar la comida como lo hace doña Jorge. ¡Muy bien! 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 Doctor, hace años que lo vengo rastreando, ¿usted se mantiene bien, parecido, rendidor? ¡Muy bien! ¿Qué rendidor? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Golita!